Pues muchas gracias, señora presidenta, señores diputados, miembros de la Comisión de Justicia del Congreso. Comienzo mi intervención agradeciendo la invitación a la participación en esta comisión sobre esta ley tan trascendente que tiene como misión incorporar a nuestro ordenamiento jurídico privado de España los principios del artículo 12 de la Convención de Nueva York sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Y comparezco en esta comisión en mi doble condición, como ha señalado la presidenta, en mi condición de jurista por mi profesión notarial y además como padre de una hija con discapacidad, en concreto con síndrome de Down. Esta doble condición se ha hecho que durante mi vida profesional me ha acercado con una mayor sensibilidad al mundo de la discapacidad. En las notarías son muchas las familias que con hijos u otros familiares con discapacidad acudan a consultar sobre cuál es la manera más adecuada de dejar organizados, orientados sus asuntos personales o patrimoniales para el mejor desarrollo y calidad de vida de sus allegados con discapacidad e incluso, por qué no, organizar el tratamiento de su futura discapacidad. La intención de esta ley, elaborada con gran consenso de las asociaciones relacionadas con la discapacidad y que, a mi juicio, tiene en general una valoración positiva, pues va creando estas herramientas para que las personas con discapacidad puedan ejercitar sus derechos en igualdad de condiciones con los demás. No obstante, sí que existen algunos problemas técnicos que voy a tratar de señalar porque a veces no basta la intención o el consenso, la buena intención o el consenso, sino que es necesario que la ley sea técnicamente correcta para que en la práctica no surjan problemas. Esto no es una valoración de un jurista quisquilloso, sino una necesidad práctica, porque ya saben ustedes que en derecho los problemas significan pleitos, costes, años y a veces inutilidad, todo ello en perjuicio de los destinatarios de esta ley. Por eso mi intervención va a tener un carácter puramente técnico. Voy a ir a preceptos concretos, aunque también modestamente, si me lo permiten, voy a realizar alguna opinión personal, siempre con ánimo de reflexión, nunca de polémica. Y comienzo quizá con una de estas opiniones personales referidas a la exposición de motivos. Yo creo que hayamos llegado a este momento, a la elaboración de esta ley. Creo que no es una cosa casual atribuible a esta generación, ni siquiera a la tan mencionada Convención de Nueva York, sino que es el fruto del esfuerzo y de la lucha de muchas asociaciones de discapacidad, pero especialmente de muchas familias que sacaron a la luz la discapacidad, muchas veces ocultada por vergüenza, y que nos enseñaron las cualidades de las personas con discapacidad. Y que crearon incluso métodos adaptados de aprendizaje, confiando en todas sus posibilidades. Por eso, quizá me parece un poco injusto que en la exposición de motivos no se reconozca su mayor papel y que quizá la única mención en el numeral tercero de la exposición de motivos sea para señalar las nuevas tendencias sobre la autonomía de las personas y señalar que los progenitores no sean las personas más adecuadas para que el hijo adulto pueda desarrollar sus capacidades. A veces esto puede resultar entendible, pero creo que sería necesario un mayor agradecimiento. De hecho, es un poco contradictorio luego con la situación de la guarda de hechos, en el que en este caso sí, tengo que ser sincero, la exposición de motivos recoge el valor de la familia en el apoyo de sus miembros más vulnerables. Pero, pasando a cuestiones más técnicas, me voy a referir, prometo que con la mayor prevedad posible para ajustarme al tiempo, pues algunos preceptos en este caso concretos. En primer lugar, respecto a las medidas voluntarias de apoyo, que son las medidas estrella, digamos, de la ley, las que establece la ley que tengan carácter preferente sobre las medidas legales o judiciales, serían los mandatos y los poderes preventivos y las autocuratelas. Con estos instrumentos, pues una persona podría prever quién le apoyarán en el caso de su futura discapacidad, en este caso su presente, si se hacen las adoptaciones que señalaba el señor Martínez Pujalte, y las reglas de actuación mediante la designación de su apoderado o de su curador. Es una población cada vez más envejecida, pues en las notarías estas medidas son cada vez, estos apoderamientos son cada vez más relevantes. Por tanto, cuando pensemos en esta ley, pues no solo hay que pensar en la discapacidad actual, sino también incluso en nuestra propia discapacidad. Probablemente muchos de nosotros estemos en una situación de discapacidad en unos años. Bueno, en cuanto a esta, creo que convendría llamar la atención sobre varios preceptos. El artículo 253, que les menciono ahí, que marca la edad para poder establecer estas medidas en la edad de 16 años. El problema es que, mientras nuestro ordenamiento jurídico no permite a una persona realizar determinados actos, especialmente trascendentes, como actos sobre todo dispositivos, hasta alcanzar la mayoría de edad, en cambio sí que va a permitir, a partir de los 16 años, si se aprueba la regulación de este proyecto de ley, que pueda establecer medidas de apoyo que afecten específicamente a estos actos. Con lo cual, pues entre los 16 y los 18 años se daría la paradoja de que no podría hacerlos por sí mismos, pero sí a través de un apoderado. Con lo cual, pienso que aquí se debían estar refiriendo a la emancipación o no sé, porque luego el artículo 271 en el régimen de curatela o de autocuratela sí que habla de mayor mayoría de edad o emancipación. Creo que esto debería corregirse. Por otra parte, en el artículo 259, creo que es de los más graves del proyecto, porque es un curioso caso de conversión de una medida voluntaria como un poder en una medida legal como la autocuratela, cuando sobrevenga la necesidad de apoyos en la persona con discapacidad, que quedaría sujeto en el 259 al régimen de curatela. Esto tiene una indudable trascendencia práctica, ya que el apoderado convertido ahora en curador va a necesitar autorización judicial para realizar determinados actos, concretamente en el artículo 287 del proyecto. Con lo cual, creo que, además de ser contraria a la convención y al propio espíritu de la ley que está prefiriendo las medidas voluntarias sobre las legales, creo que esta redacción también puede suponer varios problemas en la práctica. De un lado, no existe certeza en el momento en que ese poder se transforma en curatela, porque lo está cifrando en el momento en que el otorgante precise apoyo en el ejercicio de su capacidad. Pensemos en una enfermedad degenerativa, en Alzheimer. ¿Cuándo se produce ese momento? Realmente no está definido el momento. Por lo tanto, piensen, por ejemplo, en que el apoderado realiza la disposición de un bien inmueble y que, en ese caso, se entendía que sí era necesario el apoyo y, por lo tanto, era necesaria la autorización judicial. Tendremos aquí un pleito servido si no hay inseguridad jurídica muy grande. Me podrán decir que en el artículo se dice que, salvo que el poder delante haya determinado otra cosa, pero esto, aparte de que no salva este artículo, por ser contrario, como digo, a la convención, también la disposición transitoria tercera de la ley o del proyecto de ley lo agrava, porque dice que se aplicará a los poderes y mandatos, el régimen jurídico de esta ley se aplicará a los poderes y mandatos que ya existan en la práctica y, créanme, que son muchísimos los que hay ya en circulación. Por lo tanto, creo que este artículo debería suprimirse. También, en cuanto al conflicto de intereses con las personas de apoyo que regula el artículo 251 del proyecto, lo realiza sin más respecto de los apoyos legales y los voluntarios, cuando en muchos apoyos voluntarios está salvado expresamente por el poder delante el conflicto de interés, con lo cual creo que se debería limitar a los apoyos legales y a los apoyos voluntarios cuando no se haya salvado el conflicto. Piensen, por ejemplo, en un padre que quiera apoderar a su hijo para que continúe llevando una empresa de la que son los dos cotitulares. Aquí, aunque haya un conflicto de intereses, puesto que los dos están interesados, puede ser necesario salvar ese conflicto, puesto que es la voluntad del padre. Por último, yo creo que hay una omisión en cuanto a que sería conveniente regular la posibilidad de que los padres no solo prevean la designación de un curador para su hijo, sobre todo en los casos más extremos de curatela representativa, sino también poder recoger el régimen de regulación de actuación del curador, que es lo que ocurre también en el régimen de patria de la potestad y también existía anteriormente, con la regulación de la tutela de la curatela. Paso a cuestiones sucesorias. De un lado, a la regulación del fideicomiso de residuos. Estas cuestiones yo creo que pueden crear cierta inseguridad jurídica. Les pongo ahí un esquema, porque esta institución del fideicomiso de residuos quizá es un poco compleja de entender, pero se aplicaría en el caso, como ven ahí, de que un testador, una persona al hacer testamento con varios hijos, uno de ellos afectado por alguna discapacidad, pueda, ya saben que en derecho común al menos hay que respetar el régimen de legítimas, pues pueda no respetarlo, dejando al hijo con discapacidad los bienes, la totalidad de los bienes, para que luego, una vez que haya disfrutado y haya fallecido, pase al resto de los hijos. Esto es una institución bastante práctica, sobre todo, piensen en patrimonios, en familias con poco patrimonio, una vivienda, por ejemplo, solo y poco dinero, en que a veces lograr una protección a su hijo con discapacidad no era posible, porque debía respetar las legítimas de los demás. Esto ya se recogía en la regulación anterior, pero se habían señalado dos problemas. De un lado, que la persona con discapacidad no podía disponer de los bienes y a veces no podía atender a sus necesidades y también se entendía que era poco digno para la persona con discapacidad o que afectaba su dignidad, la limitación de las facultades dispositivas. Esto se resuelve ahora de manera favorable, a mi juicio, en el proyecto. Sin embargo, introduce un párrafo segundo en el artículo 782, en que señala más o menos que en caso de que alguno de los hijos sin discapacidad llegue a tener un hijo que tenga discapacidad, esta institución quedaría extinguida o no se aplicaría si ya se hubiera comenzado a aplicar. Esto creo que va a generar muchísima inseguridad jurídica, porque piensen que ese nieto no se está establecido un plazo en el que puedan hacer. La discapacidad puede que no sea congénita o que pueda determinarse más tarde, pueda deberse algún accidente y que pueda ser una discapacidad de tipo físico. Entonces, todo esto hace que esa titularidad fiduciaria se pueda resolver y que las disposiciones realizadas por el hijo con discapacidad inicialmente favorecido puedan resolverse y que nadie quiera contratar sobre esos bienes, que nadie quiera adquirir los inmuebles sujetos a esta situación físico-misaria, excluyéndolos del tráfico jurídico. No sé si me he explicado, porque es un poco complejo, pero he intentado explicarlo. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, en la sustitución ejemplar también hay alguna palabra que quizá pueda generar dudas en cuanto a su interpretación. Pero bueno, voy a pasar esto para no… Tiene cuatro minutos. Cuatro minutos. Pues voy a últimos temas. Publicidad registral. Pues yo creo que es criticable la introducción del libro único informatizado de las situaciones de la persona. Creo que el lugar natural en que deben publicarse las resoluciones relativas a las resoluciones judiciales, medidas de apoyo, debe ser el registro civil y no crear ex novo un nuevo registro sobre estas situaciones. Es cierto que estas resoluciones se publicaban en el registro de la propiedad, pero era consecuencia de una cuestión histórica. Cuando se publicó la hipotecaria no se había creado el registro civil, que se publicó en 1870 y no había dónde publicarlas. Se publicaran ahí, pero creo que ahora con un registro civil moderno de hoja personal no tiene sentido. Les pongo ahí que el registro civil es de personas, el registro de propiedades de bienes, que la publicidad en el registro civil es restringida y más ahora con este nuevo proyecto y que, sin embargo, el registro de la propiedad sería de acceso público. Por lo tanto, creo que afectaría la dignidad de la persona y sería contraria a la convención publicar las resoluciones judiciales y los sistemas de apoyo en el registro de la propiedad. Todo esto por no hablar de los costes que pueda suponer la consulta a ese registro. En cuanto a los contratos, pues también creo que el artículo 1302 del Código Civil es contrario a la convención, porque recoge la posibilidad de anular contratos celebrados por una persona con discapacidad respecto de la que no se hubieran establecido sistemas de apoyo, o como señalaba Martínez el anterior ponente, cuando se haya negado a esas medidas de apoyo. Y creo que eso supone una discriminación, porque va a suponer que haya personas que no quieran contratar con personas con discapacidad sin medidas de apoyo, porque permitirían anular los contratos en el plazo de cuatro años. Por último, respecto del patrimonio protegido, también se introducen una serie de novedades. Creo criticable, de un lado, el régimen de Administración del artículo 5.2 de los patrimonios protegidos, porque prevé la obligatoriedad de autorización judicial en el caso de que la constitución del patrimonio no se haya realizado por la persona con discapacidad y, por tanto, se aplica al mismo régimen que la curatela. Cuando se está introduciendo en el propio proyecto de ley un artículo 254 que permite a los padres disponer de bienes a título gratuito en favor de una persona necesitada de apoyo, disponiendo de las reglas de Administración y disposición. Por lo tanto, cuando se hagan dentro del patrimonio protegido no podrán establecerse libremente estas reglas y, si se hace fuera, mediante actos, donaciones u otros actos a título gratuito, sí se podrán establecer. Con lo cual, creo que es contradictorio con el régimen. Por último, en cuanto a la rendición de cuentas del artículo 7.2, cuando no sea la propia persona con discapacidad la que administra el patrimonio, pues antes se excluía la necesidad de rendición de cuentas al Ministerio Fiscal cuando eran los padres, los progenitores o la propia persona con discapacidad la que administraba el patrimonio y, sin embargo, ahora se excluye a los padres. Con lo cual, los padres también van a tener que rendir cuentas. Creo que es una desconfianza que no se entiende muy bien cuando la mayoría de los patrimonios protegidos en la práctica son constituidos por los padres, que aportan dinero al año con una pequeña deducción fiscal y creo que no tiene razón de ser esta exclusión. Concluyo ya, no sé si me he pasado mucho, sobre mis consideraciones a este proyecto de ley que espero que vea la luz en breve. La aplicación de esta ley va a suponer un gran esfuerzo para los profesionales en derechos, sobre todo los juristas prácticos, jueces, letrados de administración de justicia, abogados, notarios y registradores, cambiando nuestra mentalidad, sirviendo a veces de apoyo institucional, además del voluntario o del legal que esté establecido. Esfuerzo que de sobra se verá compensado por la aportación que las personas con discapacidad van a realizar a la sociedad y que estoy seguro que nos sorprenderán. En sus manos, señorías, pues estará la aprobación de un proyecto lo más técnicamente perfecto posible que pueda facilitar la aplicación de esta ley. Muchas gracias y quedo a su disposición. Muchas gracias, señor Lora Tamayo, por el interés de su comparecencia, el doble interés de su comparecencia, señor Lora Tamayo, que lo tiene. Muchas gracias. Tiene la palabra por el grupo parlamentario. Sí, muchas gracias, presidente, y muchas gracias también a nuestro comparecente por la claridad de su exposición. Yo le haré dos preguntas para no alargar mucho el trámite. La primera es una cuestión general. Si no le parece que este proyecto tiene un exceso de judicialización y si no pudiera, digamos, aligerarse esta judicialización dando una mayor presencia, digamos, a la intervención notarial en su caso, las actas de notoriedad en muchas situaciones que descargarían a los juzgados en multitud de trámites. No estoy pensando todo solo en la acreditación de la representación para la Guardia de Hechos, sino también para otras muchas cuestiones. Y la segunda cuestión es sobre una cuestión que de manera incidental ha incidido al final sobre el libro único informatizado de situaciones de las personas. El otro día compareció la decana de registradores y puso en manifiesto que quizá hay una cuestión que está mal reflejada en la exposición de motivos y es el acceso público que al parecer va a tener este libro, cosa que fue totalmente, digamos, negada y que es un aspecto a corregir porque, bueno, son datos especialmente protegidos por el Realmente Europeo de Protección de Datos y por la ley orgánica nuestra. Yo le diría, usted ha manifestado un rechazo a esta posibilidad que plantea el Gobierno a través de este proyecto, pero si se enervara esa posibilidad de publicidad, ¿qué inconveniente le vería? Porque efectivamente los registradores tienen una capacidad de calificar la validez, digamos, del negocio y dentro de la validez está la capacidad jurídica de los contratantes. Entonces, claro, con el problema que nos ponía en manifiesto, una vez que se inscribe un negocio, aunque se declare nulo de pleno derecho, la cosa se queda, ¿no?, en el que la tiene registrada. Al otro le indemnizarán o le dejarán. Entonces, no le parece que es un avance si esto guardara las debidas medidas de protección, de seguridad, de no publicidad en definitiva, sino de un instrumento del registrador necesario para calificar la validez de los actos en lo que respecta, digamos, a la capacidad de los contratantes. Nada más, presidente, y muchas gracias a nuestro compareciente. Gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tomará la palabra la señora Martínez Granados. Muchas gracias, presidenta. Agradecer, por supuesto, esta comparecencia y todas, porque para este tipo de proyectos de ley es muy necesario escuchar a comparecientes como usted y es por eso que le vamos a hacer solamente unas cuantas preguntas para que lo valore. Ya ha valorado el proyecto realmente en su manera global, pero queríamos saber en qué posición, en su opinión, quedan los notarios en este proyecto de ley y qué papel desempeña ante los cambios que se proyectan. Y también, como federatario público, ¿considera que la posibilidad de adoptar medidas de apoyo voluntarias por parte de la propia persona necesitada de ellas se encuentra bien recogida en este proyecto? También, bueno, si quisiera evaluar en el tiempo que quiere alguna cosa que quiera considerar que falta en este proyecto de ley o que se haya quedado pendiente de proponer, pues nos encantaría poder escucharlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez Granados. Por el grupo parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Mena. Gracias, presidenta. Y gracias también al señor Lora Tamayo por sus explicaciones. Yo le quería hacer dos consultas. La primera, usted nos alertaba sobre el artículo 259 de la ley. Más allá de lo que el artículo refleja, que nos ha quedado claro, quería saber qué propuesta hace usted para solucionar lo que parece que, según lo que nos explicaba, podría ser un problema. Y segunda pregunta era la consideración de usted sobre si cree que el notariado está preparado para la aplicación de una ley de las características ambiciosas, tal y como usted destacaba, como es esta, y si cree que, en todo caso, se necesitaría algún tipo de formación específica para garantizar que el notariado, evidentemente, está preparado para aplicar una ley ambiciosa como la que plantea el Gobierno. Gracias. Gracias, señor Mena. Ahora sí, por el grupo parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Sánchez García. Gracias, señor presidente. Buenas tardes al compareciente, al que quiero, en primer lugar, felicitar por sus aquilatadas observaciones de contenido esencialmente técnico, pero algunas de ellas no exentas de las consideraciones más amplias que van a más allá del derecho y que yo comparto. No voy a hacer propiamente preguntas sobre su intervención. Sí voy a hacer una pregunta general sobre algo que ha suscitado en su intervención el portavoz nacionalista vasco, señor Legarda, acerca de este posible debate y, en fin, me gustaría conocer su opinión sobre autonomía-voluntad asistida, en este caso, toda vez que hablamos de discapacitados versus judicialización. Me parece que de sus palabras he podido entender algo sobre esto, pero quizá no ha precisado. Y luego lo que quiero destacar, más que preguntar, es la altísima cualificación del notario de español que en la prestación de su ministerio, ante discapacitados y no discapacitados, cuando se autorizan las escrituras que se otorgan ante los notarios, lo que hacen siempre es un juicio de capacidad, de modo que, verdaderamente, si hay en España profesionales del derecho conocedores de esta cuestión, más allá de los problemas singulares que representa la discapacidad tal y como se estudia por los comparecientes y tal y como se regula este proyecto, me parece que son los notarios españoles. Muchas gracias, señor Sánchez García. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Jerez Juan. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes y muchas gracias al compareciente hoy por darnos esta visión desde el punto de vista notarial en relación a la ley que estamos en este Parlamento tramitando. Nosotros hemos tenido oportunidad de conocer su opinión en torno a esta cuestión, a esta materia, y yo debo concluir que es usted un verdadero defensor de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad ratificada por España, como no puede ser de otro modo. Y tanto así que entiendo que usted ha llegado a ser incluso especialmente crítico con la tardanza, la tardanza en relación al desarrollo de los principios que inspira la Convención en el desarrollo de nuestra legislación. Y creo que ha llegado a decir usted que el Código Civil hasta ahora no ha sido permeable, la palabra que usted utilizaba, a la Convención y que mantiene un sistema absolutamente opuesto a la misma, ¿verdad? Es cierto, y podemos concier con usted que llegamos tarde, quizá demasiado tarde o muy tarde, al desarrollo de los principios inspiradores de la Convención y su adaptación a nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la primera pregunta es obvia. Si reconoce usted que, a pesar de la tardanza en este proyecto de ley, todas las exigencias que nos impone la Convención se contemplan en el proyecto de ley. Y si, de una vez por todas, se asegura esa permeabilidad que usted en su día ponía en cuestión. Una pregunta de carácter genérico, como esta, y dos de carácter concreto o más singular. Una relacionada con el debate que se ha suscitado momentos antes de su comparecencia en esta misma sala sobre la voluntariedad del discapacitado a la hora de elegir las medidas de apoyo. Me gustaría saber si comparte usted el criterio que debe ser el propio discapacitado quien decida, bajo su propia voluntad, las medidas de apoyo que le tienen que ser aplicadas. Y, en tercer lugar, y para finalizar también otra pregunta de carácter muy concreto, que hace referencia básicamente a la sustitución ejemplar. Me gustaría saber si entiende usted que es contraria o no es contraria al espíritu y a los principios inspiradores de la Convención. Muchas gracias y nada más. Muchas gracias, señor Jerez. Finaliza este turno de intervenciones el portavoz del Grupo Socialista, el señor González Caballero. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias por su intervención al señor Lora. Bueno, su intervención me inspira varias cuestiones. Es cierto, además empezaba ahondando en ello el papel, la labor que han hecho las familias, las asociaciones en este cambio de paradigma, que hoy o en este tiempo lo vamos a culminar legislativamente, pero que puede ser ya una realidad, pero sí que es cierto que se ha abierto paso en la jurisprudencia. Lo decía usted en ese cambio de jurisprudencial, por ejemplo, que lleva el Tribunal Supremo, con respecto a tratar los derechos de las personas con discapacidad circunstancialmente y con ese traje a medida, ¿no? Es el concepto que conocemos. Yo creo que este proyecto de ley trata precisamente de amparar ese traje a medida, en el que se respete la voluntad de las personas con discapacidad como personas, es decir, con sus circunstancias personales, y por eso creo que se ha puesto también por los poderes preventivos. Por lo tanto, quería preguntarle o plantearle si estos poderes preventivos, en su opinión, están bien regulados. Hemos visto por su intervención brillante en materia técnica que hay cuestiones a mejorar, pero sí opina que tiene que haber una regulación más extensa no solo vía legal, sino también vía reglamentaria, sobre todo para la función que hacen los notarios al respecto de estos poderes preventivos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Recordando un artículo que hace usted que viene a decir que el ejercicio de las personas con discapacidad redunda en su propia autoestima, pero también redunda en el enriquecimiento de la sociedad en este punto. Creo que en eso va a tener al Grupo Parlamentario Socialista y a muchos grupos parlamentarios de esta Cámara en sacar un proyecto de ley que nos enriquezca y que redunde en la autoestima de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González Caballero. Señor Lora Tamayo, le agradecería y sé que es difícil y complicado, pero por el bien del resto de los comparecientes que a continuación tendrán que intervenir, le agradecería su capacidad de síntesis que ya ha demostrado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Son muchas las cuestiones que se han planteado. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Vamos a ver. En cuanto al tema de la judicialización que se ha planteado, yo creo que sí que podría aligerarse. Tenemos un problema quizá de colapso de la justicia. El señor Legarda y también parece que el señor Sánchez García se han planteado. Yo creo que sí que hay un problema de judicialización de excesivo colapso y que se podrían adoptar una serie de medidas que la institución notarial sí que estaría preparada para aligerar, sobre todo especialmente, es verdad, las actas de notoriedad para la determinación de cuestiones de hecho, como la guarda de hecho. No existiría necesidad de ir a la vía judicial siempre que se pudiera acreditar de manera clara, a través de un acta de notoriedad, este mecanismo de apoyo o esta situación de hecho en las familias, que creo que sería y que se ha propuesto ya por parte del notariado. En cuanto a la cuestión de la publicidad a través del libro único informatizado, no es que esté mal, sino que pienso que no es el lugar donde se deben publicar las situaciones de discapacidad y las medidas de apoyo. ¿Por qué? Porque el lugar natural es el registro civil y crear una duplicidad, registro civil, registro de la propiedad, incluso a veces el registro mercantil, puede generar, de un lado, la propia duplicidad, de otra parte, problemas con contradicciones. Por otra parte, aunque es verdad que es necesario que los documentos accedan al registro, en realidad la calificación de la capacidad, el juicio de capacidad o ahora el juicio de discernimiento, si partimos de que todas las personas tienen capacidad, se debe realizar antes del acceso de los documentos al registro de la propiedad, en un momento del otorgamiento de la escritura, no cuando se inscriba. Entonces, yo creo que no es que, o sea, cuanto más, no sé si cuanto más publicidad, pero a lo mejor cuanto más controles haya de las resoluciones judiciales, de los sistemas de apoyo, quizá mayor protección. Pero aquí hay que, yo creo que hay que poner en la balanza también las situaciones. ¿Cuál es el registro natural? ¿Cuáles son los costes que va a implicar una mayor o una duplicidad en la publicación de estas resoluciones? Y, por otra parte, la propia dignidad. El que vaya a tener un acceso restringido solo para los registradores, solo para los funcionarios que a veces consulten, creo que no tiene sentido, porque no puede haber una calificación sorpresiva una vez que se haya realizado el negocio. Imaginemos que se ha otorgado ya una escritura de compraventa, accede al registro y solo el registrador puede conocer esas medidas de apoyo por la naturaleza restrictiva que se proyecta. Entonces, sorpresivamente, en el momento de la calificación del registrador, en el que ya está entregado el dinero, ya se ha transmitido la propiedad, ya pueden haberse iniciado unas reformas. En ese momento es cuando se calificaría y, por tanto, se entendería que no tenía capacidad para realizarlo o que necesitaba una serie de apoyos para otorgar esa escritura. Creo que no es el lugar y que creo que, al revés, lo que se debe es potenciar el acceso al registro civil. No existe ningún país en nuestro entorno que tenga este sistema en el registro de la propiedad, sino que se hace a través del registro civil. En cuanto al papel de los notarios, que preguntaban, yo creo que el notariado desde hace mucho tiempo trata de dar cabida a las personas con discapacidad o a las medidas, sobre todo, previas, medidas preventivas de la situación de discapacidad, sobre todo a través de los apoderamientos preventivos, configurándolos o adaptándolos a las necesidades de las personas. Es verdad que se tiene que realizar un esfuerzo, un esfuerzo tanto en el cambio de mentalidad como probablemente en adaptación de documentos para que las personas con discapacidad puedan ejercitar sus derechos en documentos sencillos o incluso en los apoderamientos, no configurando únicamente las facultades, sino los sistemas de participación que establecen, para que verdaderamente sean sistemas de apoyos que cuenten también con la participación del propio poberdante o estableciendo mecanismos de salvaguarda. Es verdad, como señalaban desde el Grupo Popular, que se ha tardado mucho en la aplicación. De hecho, es verdad que los jueces han tenido grandes complicaciones y han ido resolviéndolo con su buen hacer a través de la utilización de la curatela en las resoluciones. Pero es verdad que nuestro ordenamiento jurídico no estaba adaptado y que tenía una regulación que era absolutamente contraria a la Convención, porque sustituía, excluía y representaba en lugar de apoyar. Y quizá con la curatela los jueces han ido apoyándolo. Cuidado con correr, porque ahora es verdad que hemos tardado, pero cuidado con correr ahora, porque yo creo que debemos pensar y reflexionar y tener una ley lo más perfecta desde un punto de vista técnico para evitar problemas. Pero, bueno, lo que ya ha pasado, pasado está. Y ahora hay que hacer la ley mejor posible y con los mayores consensos. Y en cuanto a la situación de la sustitución ejemplar, es verdad que durante el anteproyecto de ley me parece recordar que se había excluido y ahora únicamente se incluye dentro de la… para el caso de curatela representativa, sobre todo en los casos de discapacidad más grande. Es verdad que se criticaba la sustitución ejemplar por ser contraria a la dignidad. En la sustitución ejemplar en realidad son los padres los que están haciendo el testamento por el hijo y entonces quizá podía ser contraria a la dignidad. Es verdad que en otras cosas es que no hay más remedio, no hay más remedio que realizar, porque realmente no hay un discernimiento en el hijo suficiente y quizá para esos supuestos que son los recogidos por la ley pues tiene sentido que exista esta sustitución ejemplar. No sé si me dejo, seguro que me dejo cosas en cuanto, sí, la elección, el que las medidas de apoyo puedan tener carácter voluntario. La verdad es que todo este tema de la voluntariedad de medidas de apoyo que ha explicado también el señor Martínez Fujalte, que todas las manifestaciones relativas a la voluntad o a las preferencias de la persona con discapacidad creo que están bien en sentido general, pero que en la práctica, si descendemos a la tierra, a veces pueden ser un poco contradictorias. El que pienso en determinadas discapacidades en las que la discapacidad consiste en que el propio discapaz se haga daño a sí mismo. Entonces, en esos casos hay que respetar estrictamente su voluntad. Se puede entender que esas medidas, si él no las quiere aplicar, no le sean aplicables. No lo sé, sé que esto quizá no es lo más correcto en el espíritu de la convención, pero no sé si a veces hay que aplicar un poco la legislación con determinado, no sé si humanidad o sentido común. Se puede acusar de paternalismo en algunos casos, pero no sé si es paternalismo o ser humano en la aplicación de la ley o tener, yo que sé, sangre en las venas a veces. No sé si respetar a veces tanto las preferencias y no lo queremos a veces para personas allegadas a nosotros cuando vemos que se están estrellando. Entender que siempre hay que respetarlas, no lo sé, no lo tengo. Claro, entiendo, entiendo el espíritu de la convención, entiendo, pero muchas veces descendiendo a la tierra, pisando tierra en el caso concreto. Uf, no sé. Bueno, no sé si hay alguna cosa. Bueno, yo creo que he tratado de contestar a todo. Espero que les hayan servido mis explicaciones. No sé si quieren aclaración sobre alguna cuestión más. En todo caso, muchas gracias. Gracias a usted, señor Lora Tamayo. Muchas gracias. Muchas gracias.